muy buenas tardes a todos los saluda y en río con eso que es un nuevo especial conocido como pues animaniacs quien conoce el juego de bueno en la serie de animaniacs y ya conozca la serie pues recordará que que ya tiene mucho tiempo este juego este tipo de juegos de esos juegos que bonitos pero bonitos saludos a mi bien mi buen pikachu pikachu gamer saludos a este shadow beta a amatiel saludos al pantado al panda dos puntitos sube saludos a mi querido amigo benjamin y barra déjenme ver cómo se escucha antes de comenzar y pues bienvenidos sean a esto que es una transmisión más con el tío y un río en directo en directo ya estoy viejo y te acuerdas de este juego si te acuerdas de este juego si ya estamos ya estamos viejos no eres el único viejo papu ya estamos viejos vamos a vamos a atacar cuando es panda creo que sí panda me acuerdo de esa imagen que tienes ahí es muy característica muy bien déjenme ver voy a ver voy a ver cómo se ve en directo la caricatura a mí a mí la que me gustaba mucho era la enfermera es de hola enfermera te acuerdas de esas frases de la ante mi foto no porque no dijiste así ya llegó primero qué imagen quieres para poder dímela dime aprovechame ahorita toma tu clique hay gracias papu este dime por favor qué imagen quieres antes de que empecemos el gameplay mi querido amatiel la deprisa para que podamos pues seguir no por favor así que por favor te encargo rápidamente la rápido rápido dilo ahora o te salto este salto si llegaste primero pero acuérdate que la frase la frase es ya llegué y en es la primera lo primero que podría podría ser el primero pero si es el primero que dice ya llegué y en te ganas una y bueno pone pongo una imagen lo sepan así así que vamos dímelo a dímelo está de rías gremory muy bien dame dame un momento entonces deja busco una imagen de rías gremory rápidamente ahí donde quedó mi flechita a ver déjame ver de rías gremory ahorita ponemos eso benjamin dame un momento ya sabes que primero a ver vamos a ver vamos a ver qué imagen ponemos de rías gremory debe de haber una a ver podría ser esta esta es la indicada veamos yo creo que si podría ser esta ya que no hay muchas como y sin movimiento con movimiento así bien padres no esa esta esta muy sensual yo creo que esta me gusta pero no es en formato png no yo creo que si va a ser esta vamos a poner a esta rías gremory muy bien ahí está muy bien ahora vamos a ponerla como imagen agregamos en capturar juego imagen ahí está aceptamos examinamos escritorio imágenes documentos aquí está el escritorio y aquí está la imagen de rías gremory ahí está ponemos esta y ahí está tu imagen de rías de rías gremory papu me siento especial muy bien ahí está vamos a ver qué nos manda benjamin y barra antes de continuar seguramente es la del finco porque no me sorprende porque no me sorprende vamos a ver qué nos manda shadow beta antes de continuar con este gameplay la vuelta la va a pisar sin querer no se cae se cae se cae que se caiga que se caiga que se caiga se va a caer se va a caer no quiero que caiga jajajaja no quiero cucarachas dios rati noche de esta noche me voy a maldiciar muy bien vamos a comenzar ya el gameplay ah no cierto que voy a escuchar cómo se escucha el game directo muy bien odio 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 mi vida ahí está ahí está vamos a comenzar y este esta noche me voy a maldiciar dejando ahora sí vamos a comenzar pues con este juego este juego es de esos que todavía le tenías que poner password así que déjenme ver cómo se cómo se ve y cómo se escucha para empezar pues ya con este con este directo no si ya este esta serie ya es de aquellas de uuuff uuuff creo que todavía me llamé ni nacía ni me llamé ni barra no nacía no sé vamos a ver déjame escuchar no nos escucha así se escucha un poquito y al fondo pero no mucho a ver vamos a ver vamos a subirlo a 500 ahí está muy bien muy bien muy bien a ver que no ahorita vamos no entiendo muy bien la historia necesito bajarlo en español vamos a ver es como alguien ha jugado ese tipo de juego no nadie ha jugado así ah mira puede agarrar cosas como la pasada navidad y año nuevo o sea o la enfermera o sí me encanta voy a ver la parte de la enfermera todo esto como pasa la navidad la pasé muy muy bien la pasé muy muy bien la pasé muy muy bien gracias papu dejan ver cómo se escucha si se escucha bien perfecto y pues te digo la pasé la pasé muy bien en año en año en año nuevo la pasé muy bien con toda mi familia como siempre ya sabes mi querido este diablo ah se rompió esta aquí hay que tener cuidado ya tiene muchos años que no juego este juego eh ya tiene años años que no lo juego nunca se le pongan a ese cuidado que si los agarra se los lleva la bruja yo quiero ese juego benjamin a ver ahorita vemos ojo joder su madre cómo corre ahí tenemos el primer password perfecto perfecto ya pasamos la primera misión la primera misión es para practicar y oh mira aquí se fue parece que tenemos que ir aquí al estudio de fantasía pues dónde vamos a fantasear y vamos a ver qué nos manda benjamin qué nos manda primero vamos a ver qué nos manda benjamin déjalo completo no manches no me manden cosas tan largas ok es ok ok no entendí no le entendí al chiste papu a lo mejor me fue otra vez eso es lo mismo es lo mismo a ver qué nos manda benjamin otra vez estoy gordo dejen mi gordura en paz y bueno vamos a comenzar hay que tener cuidado oh dios mío hay que tener reflejos de acero aquí papus reflejo reflejos de acero reflejos de acero no no sería como reflejos de halcón no si no me imagino si no serían reflejos de de halcón no o algo así no sé no sé algo algo así sería hay que tener cuidado tienen que tener una vista increíble unos reflejos así bien locos me acuerdo esos juegos cuando te te ponían a correr así como puedes ver cuidado que nos matan ahí está perfecto reflejitos reflejos de natsu así es tenemos que tener unos reflejos natsu poderosos oh dios mío alguna vez alguien vio el de la historia sin fin quien vio la película de historia sin fin uy si alguien se acuerda de la película de historia sin fin alguna vez la ha visto eh son lo más oh dios tengo que tener cuidado cuidado papus cuidado ya tiene mucho que no juego este juego años que no juego este juego y mírenme como todo un dios como todo un dios como todo un dios como todo un dios a ver cuidado ahí tenemos a la snappy ahorita leo sus comentarios de nuevo momento porque como tengo que bueno se le puede poner pausa pero ahorita no quiero ponerle pausa para no interrumpir pues el momento no que estamos jugando bien 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 shidori uy cuidado uy nos dieron a la enfermera la enfermera parece ser que nos da un escudo un escudo Uy, 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 uy ¿Qué te crees, papu? Espérate, no manches Eso, muy bien, muy bien Con cuidado, uff Desgraciado, ahí está Vamos a esperar a tantita que terminen las Las, esta, el contado de las monedas Que tengo 23, eh Jean, no tengo money Para Free Fire, pues, no, muchos Yo tampoco tengo para money para Free Fire Papu, lamentablemente Yo pensé que iba Esto va a estar difícil Perfecto, no me dieron nada Vamos a esperar, vamos a ver No me den al cerebro Eso Aquí, aquí Estamos esperando el conteo de las monedas Porque qué tal si me matan y así ya no Si ya si me matan, ya no pierdo nada Ya, ya Dale que me quedo quemando Ahorita, papu, ahorita, estamos esperando Tenemos bastantes conteos Estamos, estamos haciendo Hay que ser pacientes en este tipo de juegos Dale, me cago quemando De manchas, papu Ok Ya que parece ser que no pasa nada Vámonos, chingazo La culpa la va a tener Benjamín Que me presiona mucho Oh, Dios mío Oh, Dios mío Uy, 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 uy Vámonos, vámonos Uy, uy, uy Hop, hop Eso es lo mejor que tienen, perros Con cuidado, con cuidado Eso, eso, vámonos Uy, 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 uy uy Que bonitos juegos de aquellos tiempos Oh, Dios mío, no No corrió No corrió Que pelotuna que sos otra vez se queda atorada mi muñeca o muñeco no sé qué sea pero no sé cómo funciona bien como mira no corre no corre cuando le digo que corra quiero que corra y no corre vaya esto esto es una contrariedad de empezamos mal nos empezamos a morir aquí no entiendo muy bien cómo funciona la hora de correr creo que carga creo que carga vámonos vámonos esto está uff eso estuvo cerca mira no corre cuando le digo puedes golpear tu mesa de tu pc ya la golpeé papu hasta mí hasta mi compu se hace mi monitor se hasta mi compu empezó se enojó mi compu mi compu se enojó escuchen ese ruido esperan miren cómo cómo hace que el ruido hace ya papu si no ahorita no deja de hacer ese ruido me asusta así perfecto me pegue me caí me caí tenía que ser mi compu hacer mi compu ahorita la voy a reiniciar porque me asusta ese ruido aquí nada más hay que tener es que tiene que agarrar bien eso vamos perfecto oh si ya regresaron mis compañeros duele no me caí me duele el brazo derecho jim caray benjamin no puede ser ya había llegado al final y me caí no me caí ya era era me duele el brazo derecho jim caray benjamin no puede ser ya había llegado al final y me caí en el último tramo fue lo más pesado vamos a ver si podemos mejorar la calidad de un momento a ver si podemos mejorar la calidad de esto esperamos a ver editar todavía se puede configurar perfecto emisión salida vamos a ponerlo a 722 a veces puede ver con mejor calidad esto a ver espero que si eh según yo bueno se ve un poquito borroso pese de jim a mira ya se calmó a ver que nos manda el que nos manda shadow se espantó mi compu si tienes razón bueno vamos ya vamos así no es hay que tener cuidado con nuestros compadres bueno ah mira ah mira esas se tienen que matar ah perfecto mueran todos mueran perfectísimo vámonos vamos a ver si podemos bueno tenemos que subir esas cosas o podríamos agarrar este y subirnos así bien fácil no están tan no es tan complicado esto eh esto está uy uy eso nos deja venir también ojalá o suntueron oihecho os de a tio temen que ir malo juli no ti a ti oirsiniz tu vamos u jamás nos atraparás con vida perro, oh dios si nos va a atrapar con vida los esquivamos como los grandes, como los poderosos aquí no me agarra ni obama perfecto, tenemos invencibilidad por ahí veo algo podríamos usar este no, no llego oh estoy a un paso a ver, ah mira si llegué bien, dos tres y ahí está uff, vamos a ver uno menos dos menos tres menos, oh mira encontramos una puerta secreta, perfecto eso, eso no lo he contado con eso ya se murió el Kevin oh dios, esperen, a ver vamos a ver que nos mandan que nos mandan papud, vamos a checar a ver que nos manda este, vamos a ver que nos manda Benjamin ustedes no me dejen de hacerle pausa esto no está tan difícil Perfecto, perfecto Esto es como detrás de cámaras Bueno, muy bien Perfecto, ¿Quién no jugó este juego? Bueno, yo ya tiene años que no lo jugaba Estoy llorando De la emoción Por lo que nunca se les mueran sus tres muñequitos Aquí Ah, qué bonitos juegos de aquellos antaños Luego hay cosas ocultas Ay, 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 ¿Dónde fui a dar? Aquí hay algo oculto Bueno ¿No puedo agarrar la moneda? ¿En serio? No, no puedo Oh, Dios, esto está Uf En esos tiempos jugaba Mortal Kombat Toma eso, perra Ahí viene, ahí viene Uf Oh, no llegamos Nos falta nuestro Nos falta un compañero No, 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 no No llega, necesita nuestro compañero ahí Mira, ahí, ahí llegamos Si tenemos a nuestro compañero, llegamos Nos falta un compañero ahí Nos falta un compañero ahí Yampapu A ver si vamos a tenerla Esperemos que con suerte nos salga Esperemos Vamos a darle chance a lo que está trabado ahí el policía No nos puede agarrar Esperemos que nos salga ahorita Porque así Así sí llegamos Y si tenemos a los tres, sí llegamos Si tenemos a los tres, sí llegamos Vamos a ser pacientes Ah, ya se me acabó el conteo Ya no tengo más conteos de moneda Ah, mira, también podríamos A ver, vamos a usar a este Podemos usar al policía Vamos a ver Ahí está, perfecto Mira nada más, Papu Si podemos usar al policía Ah, mira, ahí hay un libro O algo No sé para qué son Pero vamos a juntarlos Eso yo no lo sabía Vaya Vaya, vaya Con el conocimiento que he adquirido Vámonos Llegamos sin el Brian No necesitamos al Brian Papu Después de todo ¿Sabes por qué? Porque somos bien pros Perfecto ¿Qué pasa? A ver, denme un momento chicos Voy, regresen un momento Me van a esperar unos Diez minutos Regreso Voy a ir a traer tortillas Y limones Así es Ahorita regreso chavos Mientras que ponemos Así ¿Dónde está el texto? ¿Tienes cambio de whatsapp? No No ¿Dónde está el texto? No ¿Puedo ¡Suscríbete! 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 Pues no es por nada, pero creo que vamos a comer. No es cierto. ¿Aual me voy a estar masturbando? A ver qué nos manda Shadow. jajaja Crisner Después de tantos años de servicios Ya no quieres vivir ¡Dame esa salchicha! Ok, ya volvimos, vamos a seguirle ya. ¡Dame esa salchicha! ¡No vale la pena! ¡Apuse pa' de los Simpsons! ¡Apuse pa' de los Simpsons! ¡Si eres fan de la serie! ¡Habrás comprendido que apuse pa' de los Simpsons! ¡Apuse 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 pa' de los Simpsons! ¡Ya me cansó, ya fue mucho! Vamos a seguir ya, nos quedamos. ¡Cuidado! Vámonos, eso No, por dios no Perfecto, vámonos No voy a llegar Ok, era por ahí arriba Pero bueno, no sé qué hay Bueno, esperemos que venga nuestro compañero Ya volvió el dios nobus Y bueno, gracias papu No sé si me puede subir encima No, creo que no se puede subir encima Oh, rayos ¿Y ahora qué es esto? Uff, eso estuvo cerca No le puedes hacer nada Es inmortal Creo que tienes que aplastarlo Tienes que aplastarlo Es inteligente Yone Yone Oh, no puede tocarme Si me toca me mata Vaya, vaya movimiento especial De este tipo Vamos a ver Si nos dan a Jaco Warner Los hermanos Warner No me esperaba que me fuera a tirar Oh, perfecto Nos dio otro contenido El Kikiribu 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 Ahí está Estamos inmersibles Aquí con cuidado Nos metemos hasta la orilla Uff, me aplasté yo solo Que pentonto soy Nunca me había visto tan tonto Esa creo que fue una de las muertes más ridículas Por parte del tío Jinryo Me cae que si Oh Dios Hasta donde me regresaron No me habían regresado hasta el principio Si, me regresaron hasta el principio Los culeros No puede ser Ah, bueno Regresaron mis compadres Al menos Tenemos a toda la banda otra vez Yone Yone Toda la culpa la tiene Uy, güey Hasta, hasta donde me regresaron Santo Dios Ahora sí Curruzamos Bien No creo, no creo que me regresen las monedas Pero por cualquier cosa Vamos a ver si nos dan las monedas No, ya no nos dieron las monedas Perfectísimo Pero bueno Pero bueno Pero vaya Vamos a esperar aquí Aquí hay algo escondido Yo lo sé Lo siento en los huesos Lo siento en los huesos Perfectísimo Ah, mira Mira, perfecto Hay dos libros Ah, pues se va de YouTube No, Papu No No sé ni siquiera Donde voy a caer Santo Dios Ahí está Aquí Con cuidado Toma esa perra Y no regreses Vete a molestar a otro Vete a molestar a otro Vete a molestar a otro Vete a molestar a Obama Si quieres A mí, a mí déjame tranquilo Este Policía Policía no corrupto Ahora sí la voy a alcanzar Uh Ahora, ahora sí alcancé la moneda Perfectísimo Vámonos de aquí Shadow A ver ¿Qué dice Shadow? A ver Vamos a ver ¿Qué nos manda? ¿Qué nos manda Shadow? Vete Ahí está A ver Vamos a ver ¿Qué nos manda Shadow? Chequemos ¿Eso qué, Papu? ¿Por qué me mandas algo tan En el hueso roto? Ni que me No me lo voy a Vapear tanto Para que se me caiga así la mano No manches A ver Que me vengan a ayudar Mira Ah, mira Hay tres libros No sé si sean todos Pero Bueno Oh, mira Mírate Así que es así la cosa Ahora sí Le vamos a dar En su Mouser ¿Por qué me mandas algo tan perturbador, Papu? Es usted un señor muy perturbador Ok Va bien el jefe Otra vez Segundo round con el jefe Dos, tres, cuatro, cinco, uno A ver ¿Cuánto tiempo tarda? Uno, dos, tres Tres segundos Uno, dos ¡Uy! Me atrapó Ah, mira Ya lo habían aplastado Lo habían aplastado Al Papu este Eso no se vale Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene ¿Qué se viene otra vez? Es algo muy fácil matar a este jefe Pero yo me la estoy complicando Ahí estás Se los dije ¿Saben? ¿Así de fácil es? No Te la complicas Yendo Una ¡Uy! Me tumbó Ya estaba muerto Ya Yo siento que ya se moría Ahí Ahí Es que ahí Me tumbó Me tumbó Aquí no puedo decir Que tengo lag Aquí no tengo derecho A decir Tengo lag Es que me matan Porque tengo lag Uff Hola ¿De qué va este juego? ¿Nunca jugaste los Animaniacs? Papu Nunca llegaste a jugar Nunca llegaste a ver Las Animaniacs Si no llegaste a ver Animaniacs Te perdiste una gran serie Ahí está Ahí está Muerto perra Ya muérete ¿No? No se quiere Ahí está Ya les dije que nada más era tres Trangas Y se moría Pero no Yo me la complique Me la complique demasiado Con este jefe A ver Vamos a ver El jefe ¿Qué me dice? ¿Qué me dice Shadow Beta? Sí Me mató Me mató a todos ¿Eh? Sí Yo creo que sí Sí me habrá dicho eso Hola Monchoy ¿Cómo estás? Buenas Vamos a ir A ver dónde se meten ellos Muy bien Ya vimos dónde se meten Y bueno Mientras tanto Vamos a salvar a nuestros compadres A no Es Así es Un boomerang que te sigue a todas partes Me recuerda al boomerang de Link De Legend of Zelda Uy me caí Pendejo Me caí No pasa nada No pasa nada Vamos a rescatar al Otra vez Estoy furioso Estoy furioso Sienta la furia ¿Cómo están Mi buen choy Buen choy Espero que tengas un excelente día Hoy Te mando saludos Desde Mi casa Oh sí baby Espero que estés muy bien Y pues ya Toma esa perra Toma eso Malditos Con cuidado Con cuidado Porque si no Nos toman los Los buitres No puedo creer Que en Hollywood Haga Buitres La verdad Vivieron ese movimiento Vieron Saben cómo Regalar juegos En pies Cuatro No papu La verdad es que no Uf Eso estuvo cerca Vaya Que se quieren manchar conmigo Se quieren manchar conmigo Estos tipos Jaja Oh sí baby No me caes Que soy el amo Eh A ver que nos manda Nuestro querido amigo Benjamin Mini barra La verdad es que yo no sé Cómo se regalan Juegos Oh maldición Me alcanzó Ya ves La culpa la tiene Uf 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 Me alcanzó Cuando yo iba a escapar Vamos a tener No Chinga su madre Me voy a ir así Bueno está bien Vamos a rescatar Al No sé Me atrapó papus Me atrapó Ni modo Vamos a tener que ir a traer Otra vez a ese tipo Es más Me voy a dejar caer Para ir por Ya Que buen gemido Este tipo Se fue por acá Si no me equivoco Vamos a ir Al mundo acuático Vaya Vaya Portacu Vaya Oh vaya O sea que A ver Ah ya Aquí tienes Que quedó Está Está al revés Es el control Papu Tienes que Está interesante Uf Que nos salió El tiburón Ay Que le pasó Pero No tenía que caerse No tenía que caerse Pero si Yo estaba ahí Y se cayó Solito Sin Cuidado Cuidado Mejor Ahí está Así 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 Y así Muy bien Aquí hay un tiburón Aquí hay un tiburón Pero no sé Si confiaré No Yo creo Vamos Para el lado Difícil ¿Vieron Vieron la trampa Del tiburón Vaya Que con el tiburón No me dieron Cuidado Tenemos Tenemos varios caminos Aquí No voy a ser rápido Porque No sé cómo está el pex Había Había varias cosas Aquí No puede ser No puede ser No puede ser Porque Mira esta No El cerebro Aquí Ahí está Ahí está No No puede ser No A dónde se fue A meter Se fue otra vez Al estudio de fantasía No manchen A poco sí No No Yo vi que se fue Al mundo acuático No Obviamente Ya se habían ido Ya los había sacado De ahí Y se fueron Al mundo acuático Ahí está Vamos Yo tuve Yo tuve la culpa Porque le dije Que no Bien Vámonos Un saludo Mi querido amigo Y compañero Pikachu Pikachu El poderoso Gamer El gamer Poderoso Maldito Tiburón Cuidado A ver Que nos manda Benjamín Vamos a ver Que nos manda El poderosísimo Benjamín A ver Que me manda Benjamín Que me acabo quemando Y sacame foto Que pelotuda que sos Que pelotuda que sos Saludos a Alex Carvajal Que es esto Un juego ya viejito Pero bonito Mi querido Este Ale Más viejito Que cualquier cosa Es un juego antiguo Ojo Si Así se hace No puede ser Es que no No llega No llega O sea No 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 llega Tengo que brincar Normal Si no Me pesca Vámonos Normal Si no Ah mira Tengo que hacer esto No puede ser No puede ser En serio Tenía que hacer eso Esto es un juego Así es Papu Aunque no lo quieras Creer Esto es un juego Super Super antiguo Papu Más antiguo Que tu vida Que tu vida Vida misma ¿Por qué juegas así? Ya sé que te gusta Ah Porque Porque me gusta Es divertido A mi me entretiene Muchísimo Ya tiene Ya tiene mucho Que no jugaba Un juego así Además Querían juegos Diferentes ¿No? Ya se había aburrido De que Jugara Este Que Que gran chis Que Que crítica Que a ustedes Que no les gusta Y no sé Que tanta Cosa Oh mira Encontré El segundo libro Perfecto Ah mira Hay libros Escondidos Y yo los tengo Que buscar Uff 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 Uy No he cargado No he cargado el juego Esperen No he cargado el juego Y ustedes no me dicen Que no Ah si Ya se Ya cargó el juego No me dicen nada Es que yo no puedo ver Mi video Uff Uff Eso Eso estuvo Perrísimo A ver Como está el pedo aquí Ojo Si Que Oye Pero trae un juego Chulo Como Bonanza Bros Papu Me gusta ese juego Porque tienes que robar Y yo soy el El Brian De mi barrio Bueno Pues a ver Vamos a ver Si puedo encontrarlo Este Oh Uy Uy Sufre Perra Saludos Vamos a Konoka Que paso Donde hay Chicas Oh Konoka Quiere un juego A ver Pérate Que Que Quieres Que un juego Que Que A ver Pérate Pérate Donde hay Chichis Solo Yo Paso Yo Solo Paso Juegos Donde hay Chichis Konoka Loquilla Queremos Ver Lolis Pues veremos Que pueden Entrar Papu Luego Déjenme Ver Y Ya si Encontro Algo Para Ustedes Pues Ya lo Juego Ahorita Déjenme Jugar Tranquilamente Animaniacs Si Tienen Un juego No 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 Si Si Ya Ya Chanza Al rato Jugamos Otro Juego Corre Corre No Me Encontré Un libro Parecido A Let's For Der 4 Pero Para Marranos Oh Bueno A ver Si Lo Lo Jugamos Ah Mira Encontré Otro Libro No Sé Si Haga Tres Libros Por Zona No Vamos Por Acá Bueno Vamos A Llegar Al No Puede Ser Como Como Dio Sus Saltos Déjalo Completo A ver Vamos A ver Nos Manda Benjamin Vamos A Checar A ver Que Nos Manda Benjamin Esa Cosa Grita Muchisimo Mándame Algo Más Bajo No Manches Mándame Algo Algo Decente Papu Algo 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 Bien Algo Cuidado 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 Es Es Un Comic Es Un Comic Papu De Hace Mucho Tiempo También Ese Comic Tiene Muchísimo Tiempo Así Hay Una Rata Y De hecho No Es Mickey Es Minnie Mouse La Que Se Espanta A 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 Ahí Está Eliminado Sabes Que Sabes Sabes Todo No Puedo Decir Nada Joder Vamos No No Sé Todo Como Diría La Serie De Mono Va Que No Va Que No Mugatari Solamente Sé Lo Suficiente En Lo Sé Todo Caray Caray Ese Ale Carrebajal No Se Odio Eso Te Te Vas Te vas Morir Papu Te vas A Morir Me No No Me Hice Un Noble Combo Igual Que El Otra Vez Igual Que El Otra Vez Que El Otro Jefe Igual Que El Otro Jefe Me Hizo Me Me La Me Aplico Igual 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 Que El Otro Me La Volvi A 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 Ya Tenemos Otros Seis Libros Creo Que Son Tres Personas Si No Me Equivoco Pero No Te Pasó El Nombre De Juego Jhin Eso Es Un Grupo Cristiano Ay Shadow Vamos No Te Ofreces Papu No Te Ofreces Mira Se Fueron Aquí Pero Ya Vamos A Salvar Ese Estudio A Quiero Ir Aquí A Ver Que Hay No No Puedo Ir Acá Aquí Otro Vamos A A La A El Estudio De La A Aventura Oh Rayos Oh Dios Creo que ya sé que juego me dices El de zombies Lo vi apenas No toques a la mona No toques a la mona La mona La mona es mala La mona es mala Como cuando ella ya no te ama Te manda la frienzone Me mandó la chucha Me mandó la chucha Esperenos a ver que nos manda Shadow Me manda la chucha I don't hold a more white Ok, no entendí mucho Gracias por eso Shadow beta No entendí Pero bueno, gracias Cuidado ¡Oh Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, 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 aquí No llego hasta allá Ahí viene la mona, otra vez Ya vemos que las cascaradas no son tan malas se tenía que distraer ahí está, tenemos a nuestros compas otra vez oh mira, tenemos un jefe toma eso cuidado, cuidado con las manos de chango no podemos hacerle daño uy, 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 uy a mí me entendí en este tipo de el meme solo trata del conejo que se burla del físico ay, ya veo, gracias papu si, ya sé, que se pone gordo y ya lo había visto bueno, ese, uy, me dio un pinche mazapándose la cabeza me dejó más onza que cuando bueno, bueno, ustedes me entienden y ahora tengo que esperar aquí uy, 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 uy Uy, otra vez me voy a agarrar a mazapanosos, no lo tengo, ya pasa esto, ya no me queda como dos golpes y se muere, ahi esta muerto, no tambien no, se muere este tipo, ya muérete no, ya me tienes hasta la, ay, yo me solito me cerre, siempre veo memes en español y a veces uno de Rusia, otra vez, ahi esta, me los devolvieron bien, ya me siento otra vez, ya me siento pro otra vez, ah, se escapó, ok, con calma, con calma, con calma y le pasamos esto, uy, nos quedan como cinco golpes todavía, esta cosa dura muchísimo, ya me tiene fastidiado, uy, me salve por un pelo de mono araña, ah, soy tan gracioso, y no se muere, que es lo mas fastidioso, nunca has visto memes en ruso, pues, es que no has visitado páginas en ruso, papu, no has visitado páginas en ruso, pues como vas a ver, no, no, es muy difícil, yo no he visto memes en japonés, ay, 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 yo no he visto memes japoneses, imagínate, yo quiero ver un meme japonés, ya, 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 ahí está, ya se murió, y me quedé con un coco, ya era hora de que se muriera, santo dios, ah, mira, eso, eso es malo, no, esa cosa de allá es mala, no llego allá, ay, 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 que me caigo el agua, Siento que allá había algo Allá arriba estaba el libro Incluso soy suscrito En el canal de una ru... ¿Qué fue eso? Yo pensé, es que se sentía algo raro Sentí que algo se me había trepado en la espalda No, no es por ahí No es por ahí Vámonos Se me hace que ya atrás había un libro Ahorita lo voy a ir a buscar ¿Qué es esto, Tarza? ¡No, no! ¡No! Me lleva la chicha E iba todo perfecto Hasta que Shadow Beta Me habló sobre la rusa La rusa ¿Se acuerda de Mandy? ¿Quién se acuerda de Mandy? Si te acuerdas de Mandy Dame like Oh, sí, perfecto Un libro más Perfectísimo Vámonos de aquí Y tengo un libro más No llego No, no llego Aquí hay varias entradas Y hay cosas Oh, mira Ahí está Drácula ¿Qué es Drácula aquí? No, no me agrada Ah, mira Hay un libro Perfecto Tenemos otro libro El segundo De la zona Espera, espera Uy, ahí viene Drácula ¿Qué es Drácula aquí, papus? Dime, hueso ¿Qué es Drácula aquí? Los años Ah ¿Qué nos manda Shadow Beta? Estás bien pendejo Bien pendejo Gracias Shadow Por tus palabras tan De aliento Eso me va a ayudar muchísimo Vamos, man Ahí está Y ahora ¿Y ahora qué hice? Ahí está Ya agarro Oh, Dios Uy Otro Poki Me pesca No sé Cómo está el rollo Aquí Es todo un laberinto Me recuerda A Kirby Por ahí No, no Me recuerda A Kirby No sé por qué No sé No sé por qué Me recordó Al Kirby Bueno, vamos a entrar Del otro lado A ver qué hay Pues es casi 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 Es un laberinto ¿No? Perfecto Pero 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 Está más intrigante No sabes Lo que te espera Es un poco Más lineal Uy Uff Vaya Esa 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 No me la esperaba Hay Hay puertas secretas Aquí Más Más fáciles Hola Dani Buenas Tardes ¿Cómo estás Dani Tenorio? Aquí al menos Bueno, o sea Como que más lineal Y si me Uy, uy Sentí que me caía No sé a dónde iba Pero sentí que me iba Aquí hay que tener Cuidado Ah, mira Aquí es Donde venimos Perfecto Tranquilo Relajándome Con tu suculenta Voz Gracias Papu Usted también Tiene suculento Más suculento Que yo Aquí hay dos Entradas Y el A ver ¿Cómo dice? Y el Destiny Shield Compadre Ya no puedo Jugar la versión De teléfono Lo juego en PC No lo he jugado Juan No Sentí que me caía Led for Dead Tengo ganas De jugarlo Uff No me agrada Esto Así que Vamos a Hay dos Hay dos Tres Cuatro Entradas Cinco Seis Hay como diez Entradas aquí No es una trampa Es Esa Trap Esa Trap Era una Trampa Era una Trampa Todas eran Una Trampa Que Clase de Trampa Malévola Hace Una Trampa Así No me Esperaba Una Trampa Ahí La Verdad Perfekta Vámonos Ya Tenemos Otra Vez A Nuestra Compañera Este Juego Me Entretenido Es Más Entretenido Que Kirby La Verdad No Es Lo que Te Imaginas A ver Ahorita Vemos Que Nos Más Mi Querido Compañero Me Falta Visitar La Otra Puerta A Vez Hay Que Visitar Las Cosas Porque Hay Libros Es 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 Eso lo que me gusta Esta Puerta No Entré Así Que Vamos A Entrar Aquí Hay Dos Puertas Más O sea Que Si Venimos Por Acá Vamos A ver Que Hay En Esta Hay Muchas Puertas Por Lo Que Se Ve Vámonos 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 Esto se pone Un Difícil Bueno Está Complicado En Respecto Al 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 Este Movimiento Para Donde Irse La Verdad Vamos A ver Que Hay Que Hay Aquí Mi Querido Shadow Ahorita Vemos Tu Link Ahí Está Aquí Fue Donde Nos Mataron Hace Un Momento Cuando Nos Engañaron Con Todas Las Las Puertas Pasas Que Hay Aquí Adelante Todas Son Falsas Para Terminar La De Regar Espérate Ahí Está El Este Hay Que Esperar Yo Siento Que Una De Es Es Verdad Era Mira Ya Ves Como Era Una Verdad Era No Se Como Lo Supe Mira Otro Librito Perfecto Con Se Que Ya Juntamos Los Tres Libros Del Juego Me Atrapó Me Atrapó El Maldito Ya era La Salida Ahí Y Me Atrapó Me Atrapó Como La 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 Lo Es Que Ya Me Aprender El Camino De Memoria Así Que De Hecho Es Todo Derecho Y Regresa Amigui Hermano Perfecto No Honoka Pero Que Pero Que Cosas Dices Honoka Quítate De Ahí Pero Si era La Puerta Ya Me Había Metido Ya Me Había Metido Me Había Metido Y Tienes Razón Honoka Me Ya Era Mío Y Era Mío Y Y No No Me La Creo No Me La Creo Vamos Pasámonos Ya Con Cuidado No 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 mira quítate perra desgraciado me deja pasar a la puerta ajajaja a ver que nos manda Shadow Beta ay dios mio que se esta poniendo bien te voy a mandar una queja con los ponis te voy a mandar una queja con los ponis Shadow Beta déjame jugar se te la dijera ok vamos a oh dios ahi viene este cuate y este que va a hacer cuidado que vas a hacer no no vete vete uy que quieres de mi que quieres de mi cuidado 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 que nos lleva la nos chupa la bruja nos chupa la bruja nos chupa la bruja que vas a hacer perfecto no se si sea correcto uy viene el otro no no que paso ahí que paso ahí ah nos atrapó nos atrapó nos atrapó uy ya se van a los dos no rapid rapid of death al rato lo vemos ok hay que ir con cuidado vamos a engañar a ese tipo vamos a engañar a ese tipo uy ya se estuvo cerca perfecto perfecto uno dos vamonos al infinito y mas allá que esta pasando que esta pasando que esta pasando que esta pasando vamos sube 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 vamonos uy oh dios mio que sigue jajajaja ahi esta oh dios no no me gusta esto no me gusta muy buena muy buena misión cuando creía que todo estaba perdido lo logramos rapid of death a ver si al rato lo jugamos voy a ver si creo que esta pesado no se no me equivoco shadow a ver donde va vamos a a rescatarles mejor hubiera rescatar a mis compañeros oh dios ah son 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 oh si ya llegaron mis compañeros aquí hay dos caminos oh miran ahi esta el alien miren miren al alien todo feo parece una tiene cara de una una berenjena ya no me haces nada con esto mejor ya no le juego al vivo porque déjalo déjalo completo jina a ver que nos mandas que nos manda shadow beta a ver y volar y volar va pendejo no 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 pues no nave no va a navegar así papu nunca me recuerda aliens contra depres oh dios mi ahora que las estrellas esas son las estrellas de la muerte no oh dios no 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 me atrapó olis olis vamonos vamonos eso eso estuvo fácil el primero esta fácil segundo fácil tercero fácil vamonos 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 papu ahí viene ahí viene la que rebota y hay que tener cuidado con la que rebota ahí está pasamos esperamos 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 ahora que sigue eso dos tres uff no fue tan difícil después de todo no no fue ay dios ahí viene este cuate hay que aguantar aquí supongo yo jaja ahí se ha hecho correr y ahora que sigue que sigue y ahora que es esto quiere que entre quiere que entre vaya vaya juego más interesante la verdad y ahora que sigue ah mira monedas y escuchen la canción la canción de de alien es la la canción de alien escuchenla oh ya hay rayos láser con cuidado ahí está ahora tenemos aliens despacio despacio oh maldición que pedo cabrón ya se me cago oh debo debo tener más cuidado más cuidadito más cuidadito wazowski ahora eso vamos vamos vengan por mi perras aquí los espera su papu oh dios mio ah salieron pollitos y ahora que sigue vamonos oh rayos ahora esto me recuerda a terminator corre 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 esto es como terminator uff que buena referencia si de hecho tiene muchas referencias ahora me tocó terminator que sigue después vamos 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 come nosotros no yo proteg訴 ahora viene, que es eso tenemos a terminator miren a terminator que bonitas referencias que bonitas referencias a este juego oh si, llegó nuestro compañero ya me siento, ya me siento más seguro ufff ah, ya, 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 ya ah, no lo logré tengo, tengo, es que hay, hay que esquivarlo hay que esquivarlo dos tres cuatro cinco vamos a, vamos a traerlo para acá que se venga, que se venga que avanza, avanza ven, ven, acércate ahí está, tenemos otro ufff ah, no por la espalda no por la espalda lo traíamos ahí ahí está ahí está no, no oh, no sé ni cómo lo pisé no sé ni cómo lo pisé pero lo pisé de pura chiripa fue pura chiripa uff vamos con calma con calma con calma nadie te está presionando no te está presionando Natsugamer nadie te está presionando nadie ¿me escuchaste? nadie solamente el negro de bracer uff uff es que ahí ahí como, ahí como que se atora ¡Ya muérete! ¡Ya muérete! ¡Ah, santo Dios! ¡Sí! ¡Sí! Como los grandes, como los poderosos ¿Y ahora qué sigue? ¡Ay, Dios! Ya llegó este wey ¡Cuidado, cuidado! ¡Que ahí viene! ¡Ay, ahí viene! ¡Despacio, despacio! Bien, tenemos un libro de tres Recordemos que son tres libros Creo que por misión son tres libros ¡Wow! ¡Ja! ¡Adiós, perra! A ver, ¿qué nos manda? Ahorita veo ¿Qué nos manda, chato? Espérate, espérate, deja pasar esto ¡Oh, Dios! ¿Y ahora qué? Esas son, me recuerdan a la de una A la de la Odisea en el Espacio ¡Oh, Dios! Cuatro libros Son cuatro libros, pues no, no más es uno, ¿no? Son tres libros por... ¡Ay, zona! Yo creo que son nomás tres libros por zona Si son cuatro Me, 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 me recargo en la pared ¡No, no, 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 no! Vengan, compañeros Ya necesito a mis compañeros Y hay que tener... ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, mira! Ahí está la de la Odisea en el Espacio ¡Se los dije! Yo, yo lo reconocía de algún lado Creo que ahorita, ahorita se va a dejar venir bien chido La palanca, esa cosa Y es cuando hay que tener cuidado ¡Uf! ¡Vamos, vamos! Esos reflejos de acero ¡Se va! ¡Se va a soltar! ¡Se va a soltar! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Ahí viene otra vez! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Ay, ay, 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 ay! Es marca acme No, aquí sí te mata Es marca acme No te mata Nada más encontramos un libro de tres Increíble Un libro, un libro de tres Bueno, vamos, ahí más o menos A ver... ¡Ah, mira! Parece que ya lo voy a terminar Porque son Tres, seis, nueve Son doce libros Creo Me faltaron Me faltan los tres Del estudio digital Es Chapin Sí Me faltan dos Me faltan dos Gin, activo el trincito ¡Oh, sí! A ver qué nos manda Me encanta Me encanta cuando me lanzan algo Del ultra distinto A ver qué nos manda Shadow Ahí hay algo Era una trampa Pero ahí hay otro libro Encontramos el tercer libro Sí, segundo libro Vamos por el tercero ¿Dónde está el tercero? Se la rifaste papu Se la rifaste papu Te la rifaste Sin esa Que, pues, que verga Hasta lo usa Para ignorar Ignorar Morra No entendí Encontramos el Segundo libro Bueno, falta el tercero Creo que ha de estar aquí ¿No? Mira Ahí está Ahí está Se los dije Se los dije Todo era gracias A la canción Del ultra instinto No sé si se puede matar No se muere No se puede matar No se le puede matar No se le puede matar Esa cosa Creo que no Pero ya encontramos Los tres libros Creo que son tres libros Listo Ya vamos a pasar bien El juego Ya podemos pasar Tranquilamente La misión Porque ya encontramos Creo todos los libros La verdad No estoy seguro Cuántos libros sean Nunca lo Lo implica El juego Nunca Nunca lo implica Son cuatro En serio Son cuatro No manches Por etapa Son cuatro Entonces me falta Me falta uno Bueno Me falta uno Por cada misión No es cierto Matiel Estás incorrecto Estás mal No pueden ser cuatro No pueden ser cuatro Papu Te estás equivocando No Realmente No sé cuántos Se dan por etapa Pero si son cuatro Bueno ya Está bien Confiaré La venición Se va a dar Turito Si No puede ser No brinqué a tiempo Ni me crees Déjate venir Perra Jaja Vete de aquí Eso es Vete Jhin Ya me voy Pero te dejo Esa crepa Está muy buena Cuídate mucho Mi querido Papu Te la pasas Muy bien Shadow Gracias Espero Bueno muy poquito Se van a quedar A ver el directo De Animaniacs Pero bueno A seguirlo Yo voy a acabar Este juego Oh dios mío Otra vez esta misión Uy ahí vienen Estos rayitos Hay que tener cuidado Con los poderosos Rayitos colombianos Bueno tengo 24 continúes Eso es bueno Ahora despacio Esperame Ahorita veo Lo que me mandaste Cooey Cooey eso fue peligrosísimo ahí vienen los tres pollitos lo logramos enseguida vemos que nos mandan ahí van los ratones muy bien parece que vamos a pasar este juego otra vez viene Terminator ese es el perro Terminator es el perro así recupero mis recupero mis compañeros recupero mis compañeros ahí viene Terminator otra vez Pinky es más inteligente que Cerebro así es Papu de hecho sí de hecho por eso siempre bueno no puede ser me quemé si es más inteligente de hecho Cerebro Cerebro es la bueno Pinky es la Pinky es el más inteligente porque él sí sabe escribir y Cerebro como que no bueno no sabe Cerebro no sabe escribir y casi todas las ideas se le ocurren a este Pinky y así y así listo tres cuatro cinco uno dos vamos a esperar tres cuatro vamos 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 a esperar que venga cuidado 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 espérame enseguida 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 te te hago caso uy casi me aplasta ahí está muerto vámonos qué dices pero estaba yo creé una máquina para ver por qué fallaba y salía Pinky pero luego estaba mal y aparece Cerebro sí exactamente en esto tienes mucha razón uy pinche tipo de la nada salió bien como pedo vámonos vámonos uy uy qué difícil fue eso ve ve hasta estos se van llegamos a la parte final de esto y con eso completamos creo que vamos a llegar al final papu ya vamos a acabar el juego aunque ignoro cuál es la historia ignoro cuál es la historia pues este solamente de eso sí estoy seguro que que Pinky que Pinky era el más listo odisean el espacio ahí va ya viene lo bueno ahí viene lo bueno ahí viene ahí viene ya viene ya viene lo más difícil que es esto uy te lo dije tú me dijiste que no me matan ahí está que sí me mató mi querido Matiel bueno me dejaron un poco adelante viví en una mentira todos esos años por tu culpa ayoyoy viste ese movimiento tan especial no hombre no no me cree que soy bien para ahí viene otra vez ahí viene ahí viene uy ole torito ahí viene otra vez de regreso, ahí viene de regreso wow vamos somos bien pras bien, lo logramos chicos, llegamos pasamos a otra parte de Animaniacs ahí van ese es al final pues aquí esta es la única banderita que no es amarilla es azul, no sé por qué eso está raro no, no, yo no quería jugar más ya volví, otra vez tengo que jugar me metí aquí sin querer, chirrio ya iba a la final chirrio, y no te puedes salir, así te puedes salir bien, yo decía que no vamos a rescatar a nuestra hermana y vámonos me habla mi jefa pues ve con tu jefa papu vamos por nuestra hermana y vamos a acabar el juego esta es la parte final de este juego espero que les haya gustado este gran bueno, a mí me gustó personalmente ya es un buen juego mis queridos papus había un juego que me gustaba que se llama Sun Raiders no era allí, no era antes pero ya no qué cosa papu uy, ese estuvo cerca sí, tiene muchísimas referencias este juego muchas buenas referencias realmente oh no mames me mató me tumbó papus me tumbó bueno según esto ya ya no ya no hay más vamos al final esto es el final la edición la misión de rom prueba a jugar Pokémon pues veré oh, miren muy bien vamos a ver qué misión nos espera oh, Dios, no ahí vienes ahí vienes vámonos vámonos para acá para acá ven acá papu vente oh uy, casi me mata esto esto me recuerda a Megaman si se dan cuenta esto es como Megaman que te peleas contra que te peleas contra todos los jefes otra vez y al final llegas cuando hay jefe final no, no aquí no sale Pokémon no tiene referencias de Pokémon nos volvemos a enfrentar al Némesis al poderoso al este tipo o Kupgeat puedo jugar Kupgeat oh, Dios me lo cambiaron me lo cambiaron me lo cambiaron oh, lo aplastaron soy un pendejo me dejé caer ahí me puso nervioso aquí este este tipo a este no puede saltarlo ya me ya me di cuenta así que a este no puedes aplastar este no puede saltarlo tienes que ser paciente este no se puede aplastar así normal tienes que ideártelas es que es que es que aún no le encuentro la la metódica creo que ya la encontré nada más es hora nada más hay que aplastarlo hay que aplastarlo ahora ahí está se los dije esperamos hemos podido ay me pendeje no puede ser necesito a mis compañeros este jefe es uno de los buenos como que es un poquito más más eso es una prueba un poco más más dura uy dios ahí está aplastado uno si nene si baby ya muérete ya ya estás bien muerto si a fuerza ya tenía que morirse ese fue uno de los más difíciles creo bueno para mí a mi gusto es un poquito más complicado siguen las manos ¿no? del mono si las manos del mono vamos compañero compañero si yo yo solito me atonte me atonte al principio porque lo vi en el título del vídeo me atonte me atonte me atonte me atonte me atonte Juega a Mobile Legends No manches, Mobile Legends Si ves como juego con crítica Con Free Fire y con los demás juegos Si quieres que juegue un juego Donde tengo que ser rápido Y preciso Pero lo voy a intentar Vi el título Estoy en el directo ¿Quién está en el directo? Publicidad de engañanza ¿Dónde Papu? Ahí viene este Este está más fácil ¡Uff! Ahí está muerto Muerto, muerto Muere, muere, muere A ver, que nos manda Saca los eroges Ahorita los sacamos Ahora que los tenga ¡Uff! Vaya Este cuate no sé cómo se mata Y nada más Y nada más puedo Ah, ya entendí Ya entendí Puedes moverte De un lado De una zona A otra Algo se le tiene que hacer Algo se le tiene que hacer Oh dios ¿Qué es esto? Mario Bros ¿Quién entendió La referencia de Mario Bros Papu? ¿Quién entendió? ¿Quién me iba a matar? ¿TEQuién me pasó? Ahorita vemos el video Espérate Saca los eroges es que tengo un juego de rogue pero no les va a gustar todavía no se que se le tiene que hacer por lo bien aquí se le esquiva no se esquiva y después vienen los que vas a hacer toma eso, ah mira se le avientan las cosas así me agrada, es mucho más fácil entenderle y ahora que vas a hacer, que vas a hacer, ah vas a sacar tus flamitas, bien bien ya cuando estoy en el final chicos ya hay que ser pacientes eso, eso, déjate venir, ahí vienen esas cosas y ahí viene y se deja caer vamos por el último, ya siento que es lo último, esto es lo último, esto es lo último vamos por ese último, ese último combo de este tipo para irme a comer porque ya tengo hambre ahí viene, último golpe ahora hay que engañarlo toma, oh, no, uff, uff último golpe, último golpe, último golpe no, todavía le falta, cuántos tiene que cuántos golpes tiene que darles qué vas a hacer, qué vas a hacer, tus flamitas, tus flamitas las flamitas me las chupan uy wey, casi lo toco con cuidado, con cuidado Jim, por qué tu voz es tan sexy no lo sé papu ahí está lo logramos chicos, lo logramos sí baby y lo conseguimos señoras y señores tenemos los 13 libros que creo que son no tengo idea de cuántos libros no, pero oh yeah baby oh yeah, lo logramos ya terminamos otro juego más ahí se ve no, dice que no los completé o no, o no sé oh, sí baby que ya te los voy a tener que encontrar después, a ver si son cuatro si son cuatro como dices bueno, los voy a buscar pero después ya acabamos otro juego Jim, te dejo esa creepypasta a ver qué nos mandas a ver Shadow vamos a ver qué nos mandas Shadow quiero darles gracias a todos aquellos que onda raza como están el día de hoy les contaré una ahorita me la cuentas entonces, por qué dura dos minutos yo tiré al yo ya lo y lo tiré al pedo me encantó este juego estuvo genial si no lo jugaron a ver, háganlo y quiero ver que mejoren sus récords yo poco a poco mejoré poco a poco le entendí más al chiste ah, mira a ver, ah, mira, mira, mira mira, mira, mira ah, mira mira mírate pero el chido con pique y cerebro dice que hay tres libros mira no, no no eran cuatro papu no, no eran cuatro mira en el primero son cinco no manches no manches no, no, no es lo no es lo no es lo no, no, no no, no bueno pero, 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 pero qué eso, eso sí está interesante yo pensé que o sea, yo iba enfocado en que nada más iba a encontrar tres libros pero veo que pues son más son más me, me me encantó sí, papu el fantasy stakes y bueno chicos quiero darles muchas gracias a todos por haberse quedado conmigo de principio a fin hemos terminado entre comillas Animaniacs Jinryu se despide de ustedes deseándoles una excelente tarde que la pasen muy bonito gracias a todas aquellas personas que se quedaron contigo conmigo también a en especial a Dani Tenorio a este a Honoka a Shadow Beta a Benjamín y todos ustedes son increíbles muchas gracias Jinryu se despide de ustedes pásenla muy bonito y algo no hagan lo mismo que el peluchín porque si no se los va a cargar la tostada crean aquí cuiden a sus mascotas y quieranlas se la pasan muy bien y pásenlo muy bonito buenas tardes tengan nos vemos en otro directo a lo mejor a lo mejor me voy a poner a jugar Soul Raiders voy a jugar el de los pistoleros esos ya antiguo juego y se la pasan muy bien adiós Traron la 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 ¡Suscríbete al canal!